Llegas, me miras, me sirves el beso como en automático y digo, ¿qué tal tu día? Fuimos capaces de tanto y hoy no sé ni cuándo alguno hablará de esto Desde vivir sin mirarnos, resolviendo el daño a base de silencio Silencio Dime qué hacemos los dos si nos sobra la vida Para dejar de ser cobardes Si del amor al dolor solo quedan heridas Si en verdad se nos ha hecho tarde Muy tarde No sé si tú, no sé si yo Podremos perdonarnos Este amor hambriento, abandonado, casi muerto Dime qué hacemos los dos si nos sobra la vida Para dejar de ser cobardes Si del amor al dolor solo quedan heridas Si en verdad se nos ha hecho tarde Muy tarde Dime qué hacemos los dos si nos sobra la vida Para dejar de ser cobardes Si del amor al dolor solo quedan heridas Si en verdad se nos ha hecho tarde Muy tarde ¡Ven! 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 Gracias.